Bienvenido queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este su espacio, su programa Pastores con Olor a Ovejas. Como de costumbre un programa interesantísimo para este tiempo, Adviento Navidad, reflexionemos sobre la Palabra de Dios, pero también cómo vivir y cómo llevar a la práctica estos consejos del Adviento y también de la Navidad, para vivir una Navidad diferente, para vivir también una Navidad más cercana a nuestro Padre Dios. Quédate con nosotros en tu espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, muchísimas gracias por estar ahí, frente a tu pantalla, participando de tu programa Pastores con Olor a Ovejas. Y para iniciar tenemos aquí precisamente nuestro pastor, nuestro alzobispo, Monseñor Francisco Soria Costa. Monseñor, ¿cómo están? Buenas, sí, saludo, ¿cómo están? ¿Cómo están queridos hermanos y hermanas? Buenas, de nuevo con ustedes en este programa que nos repartimos. Cada semana pretendemos que venga uno de los obispos. Antes queríamos que vinieran dos o tres, pero los trabajos no nos dejan. Así que cada semana tenemos uno, por lo menos. Y es una gracia, Monseñor, cada vez que ustedes sacan su tiempo de su apretada agenda. Y muy contentos de estar con ustedes para llevarles estas orientaciones, para esta reflexión. Sobre todo en este tiempo ahora, a mí me toca hoy, y quería venir para hablar del Adviento y hablar de lo que estamos preparando en el Adviento, que es la Navidad. Y nosotros estamos contentos de que usted esté aquí, Monseñor. ¿Verdad, diácono Rafael Martínez? Oh, sí, alegre y contento, como el día que celebramos hoy. Ay, sí. Vamos a comenzar como de costumbre, con el Evangelio de esta semana. El diácono lo va a proclamar. Lectura del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a preguntar por medio de sus discípulos, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió. Vayan a anunciar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos se limpian y los soldos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres se le anuncia el Evangelio. Y dichoso el que no se candalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué saliste a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué fuiste a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué saliste? ¿A ver a un profeta? Sí, le digo, y más que profeta. Él es de quien está escrito. Yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino ante ti. Le aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan, el Bautista. Aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos y hermanas, estamos viviendo el Adviento. Y estamos en el tercer domingo de Adviento. Domingo, domingo que se le llama de la alegría. Domingo de la alegría. Quisiera hablar un poquito de lo que es el Adviento, porque el Adviento no es solamente estas cuatro semanas que preparan la Navidad. La palabra Adviento significa una espera del que viene, la espera del que viene, el que va a venir. Y por eso, el primer Adviento que nosotros, que vivió la humanidad, fue todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba en espera del que venía, porque había una promesa. Dios había hecho una promesa de salvación. Y estaba esperando el cumplimiento de esa promesa. Por eso, todo el Antiguo Testamento es un Adviento. Y sería el primer Adviento. Las cuatro semanas que estamos viviendo ahora, es como un símbolo de aquel Adviento, que fue largo, de miles de años. Un símbolo. Para celebrar el aniversario de la llegada del Mesías. Que sería el segundo Adviento. Estas cuatro semanas, conmemorativa, preparando el aniversario de la venida del Mesías. Y después, hay que hablar del Adviento largo, esperando la segunda venida del Mesías. La segunda venida. Que no se sabe cuándo va a venir. Pero también estamos en un Adviento. Entonces, así como el pueblo de Israel esperó el cumplimiento de la promesa, nosotros nos preparamos ahora para celebrar el aniversario del nacimiento de Jesús, el Mesías. Y también nos preparamos para esperar la segunda venida del Señor. Esto es para ver lo que es el Adviento. Y cuál es la actitud del Adviento. En este sentido, yo quiero, oyendo este Evangelio que nos presenta este tercer domingo, resumir. Adviento-Navidad. Adviento-Navidad. Son dos tiempos que vamos y acontecimientos. Resumiendo, toda nuestra vida se puede resumir en esto, en una promesa. Dios que hizo una promesa a su pueblo de mandarle el Salvador. Y luego, el cumplimiento de esa promesa, que eso es Navidad. Dios lo que ofrece, lo que promete, lo cumple. Y por eso, la alegría, el gozo de celebrar Navidad. Y cada año lo hacemos de forma distinta. No podemos hacerlo de la misma manera siempre. No podemos quedarnos con las mismas cosas. Porque la Navidad es algo nuevo siempre. Cristo que nace. Cristo que se entrega por nosotros. Cristo que viene a levantar nuestra dignidad de persona, porque Él viene a liberarnos. Así que, resumiendo lo que estamos hablando aquí de estos dos tiempos, Adviento-Navidad y del acontecimiento de Navidad, es promesa, cumplimiento de la promesa. Y por eso, la alegría, el gozo, la celebración de Navidad, que es una fiesta cristiana. Es cristiana. Y no podemos hacer una fiesta pagana. Es una fiesta cristiana. ¿Qué significa? Que celebramos a Cristo. Y celebramos en Cristo. Y celebramos ese acontecimiento, el nacimiento de Cristo, con alegría. A mí me da mucha alegría, monseñor, escucharle. Porque realmente, el ambiente es tan significativo. Porque no es una espera por esperar. Que uno se pone ahí, se sienta, vamos a ver si pasa. ¿Pasará o no pasará? No, no, no. A todo lo contrario, una espera con entusiasmo, una espera con, podemos decir, con deseo de ver al Mesías, al Maestro. Mira que los profetas lo esperaron durante mucho tiempo y no pudieron verlo. Y a nosotros se nos da esa gracia, ese don. Lo que ojo no vio, nosotros lo podemos ver. Lo que oído no escuchó, nosotros lo podemos escuchar con la llegada del Mesías, del Salvador. Y no es que el adviento es siempre lo mismo. Ya lo decía, monseñor, todo es nuevo, todo es diferente. Cada adviento tiene su gracia. Cada tiempo tiene su don. Cada tiempo tiene su bendición. Para que nosotros podamos aprovecharlo al máximo, cada acontecimiento. Me alegra mucho escuchar ese evangelio hoy, de este domingo de Gaudete, como decíamos, Señor, de la alegría. Entonces, Gaudete dominum, alegría en el Señor. ¿Y qué decía? ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Pues le respondió Jesús, Que bueno cuando nosotros podemos ver esos signos, que podamos oír, que podamos también andar, que podamos resucitar. Con todos esos signos que se van dando, precisamente para indicar que es el tiempo, que el Mesías ha llegado, que se están cumpliendo las promesas, que se están cumpliendo todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo se está cumpliendo todo eso. ¿Verdad, Diácono? Sí, Señor, así es. El evangelio, ese evangelio de hoy es bellísimo. Realmente nos pone en contexto con lo que es el viento. Ese momento de alegría que nosotros sentimos mientras va transcurriendo el tiempo, mientras se va acercando lo que es la natividad de nuestro Señor. Esa luz que viene a alumbrarnos, a disipar la tiniebla de la tierra. Eso que nosotros ya vivimos, como dijo Monseñor Osoria, nuestro arzobispo, que hemos vivido el primer adviento. Lo vivieron los profetas, lo que nos han enseñado y nos han dejado a nosotros estas enseñanzas. Y nosotros ya tenemos esa experiencia vivida por ello. Y nosotros, como es una promesa del Señor y las cosas del Señor se cumplen, nosotros nos sentimos alegres, porque sabemos por fe que ya lo vamos a vivir. Por eso, cuando se acerca el tiempo de esa natividad del Señor, nosotros nos ponemos más contentos, más alegres. Y hay un punto medio que es el día de hoy que estamos celebrando el domingo de gaudete o de la alegría, color rosado, ya para ponerse blanco la luz que alumbra el mundo, que es Jesús. Por eso, nosotros vivimos como mensajeros del Señor, como lo fue Juan, que le preparó el camino al Señor. Y el Señor, para que él viera realmente, porque fuera su sangre, que era el Mesías, el enviado de Dios, le mandó a decir, díganle lo que ustedes están viendo. Y eso mismo que le dijeron a Juan, nosotros también lo vemos en la actualidad, en nuestro caminar, en nuestra evangelización, en el caminar por nuestros pueblos, con nuestros hermanos. Por eso, cuando llevamos la palabra de Dios, nos llega la alegría, y no solamente a nosotros, sino la satisfacción y la alegría a los hermanos que le estamos llevando el mensaje. Pues nada, vamos a unos breves anuncios y después volvemos con todos ustedes. De nuevo con todos ustedes, apreciados hermanos y hermanas, aquí en su espacio, Pastores con Olor Oveja, una mirada, una orientación de toda nuestra iglesia. Un programa que surge para que los pastores estén cerca del pueblo, y el pueblo cerca de los pastores. Y qué bueno que hoy estamos aquí, hablando con nuestro querido arzobispo Monseñor Francisco Soria, y el diácono Rafael Mantini. Monseñor, el directorio sobre la liturgia y la piedad popular, que ha emitido la congregación del culto divino, y la disciplina de los sacramentos, habla sobre algunos puntos para uno poder vivir en familia este tiempo de Adviento, Navidad. Y habla sobre todo de meditar sobre la fe y la humildad de María. Y esa figura de María también es del Adviento, Monseñor. El Adviento, ella es la que mejor vivió, y en primera persona, el Adviento. Porque desde que el ángel Gabriel le anunció que iba a ser la madre del Mesías, ella estuvo en esa espera, aceptó lo que el ángel le dijo, y estuvo esperando al nacimiento del Mesías. Y estamos hablando del Adviento y Navidad como dos cosas distintas que se relacionan. Necesariamente tenemos que relacionarlo, porque Adviento prepara Navidad, prepara el nacimiento de Cristo. Y el nacimiento de Cristo es la realización de la promesa. Y en esto hay un elemento muy importante que quiero resaltar, que aparece ahí en esas orientaciones, y es que Navidad es Dios que comparte con nosotros la condición divina. Dios que se hace carne, Dios que se hace hombre. El hombre, el Dios Todopoderoso, comparte con nosotros su condición divina. El hombre se levanta, el hombre se eleva cuando Dios se abaja. Eso es lo que celebramos, ¿eh? Dios se abaja y comparte con nosotros para elevar la condición humana. El compartir. Anotemos esta palabra de compartir, que sale de ahí, de esa encarnación. Dios que comparte su condición divina con nosotros los humanos. Compartir. Ese verbo, ese concepto está en toda parte. Navidad es eso. Y nosotros tenemos que buscar esa condición divina, tenemos que buscarla y vivirla, ¿eh? Pero también tenemos que expresarla, ese compartir con los hermanos. Tenemos que compartir nuestras vidas con los hermanos. Y no solamente compartir cosas, no solamente compartir cosas. Este tiempo no es el de dar limosna, ¿no? Y figureo, dando cosas y repartiendo cosas, repartiendo regalitos. Eso se hace. Pero que sea que brote por un compromiso cristiano, por una vivencia de la fe, que se haga eso. Haciendo ver que sí, que como Dios compartió con nosotros su condición divina, también nosotros compartimos nuestra humanidad, compartimos nuestros bienes con los demás. Y es que qué bueno que menciona eso, Monseñor, porque a veces toma la Navidad para dar, qué sé yo, una fundita. Y es verdad, y se mete una politiquería incluso también barata. Y un clientelismo y aprovechar la precariedad de muchos sectores para llevar una cosita. Y ya está dando en Navidad, está ayudando. Pero realmente, si debería de dar diez cosas, están dando una. Pero de verdad que es un tema que tiene mucha tela de dónde cortar. Otro punto que nos presenta aquí el directorio de la liturgia para vivir este tiempo de Navidad, dice no caer en el consumismo. Y dice también que es una amenaza a la cultura de hoy, porque se ha tomado la Navidad para preparar cosas que son netamente comerciales, de operación comercial, llena de propuestas vacías, procedentes de una sociedad consumista. Por ello, recomendamos orar y meditar para no olvidar el sentido de la Navidad verdadera, el nacimiento de Jesús. Ese consumismo, Monseñor. El consumismo. ¿Es la sociedad una consumista hoy? Realmente, ese consumismo daña la Navidad, daña el sentido de la Navidad. Cuando la Navidad se hace a un mercado, se hace solamente comprar para cosas, consumir, consumir. Y si usted tiene que sacrificar algo de sus bienes, de sus dineros, sacrificarlo para eso, para compartir, pero sin figureos, sin que sea una motivación el que lo vean, y para aparecer en la prensa o la televisión. No, que no sea para eso. Sí. Muy bien. Realmente ha caído, como debe de caer la palabra, el verbo compartir. Y en realidad, el Adviento llega al final ya del año, del año comercial, inclusive el año litúrgico también. Entonces, es bueno que nosotros, como humanos que somos, que al final de año que recibimos cosas, nos doblan las cosas materiales, y a veces nos ponemos locos. Y es el papel de nosotros ahora, como dirigente cristiano, dirigirnos a nuestros feligreses y decirle que esto es realmente Navidad, para lo que nos estamos preparando en el Adviento, pero no es todo. Lo más importante es nosotros llenarnos de conciencia de Cristo, de esa enseñanza que todos los días recibimos de Cristo, para nosotros poder compartir en amor con nuestros hermanos. Porque a veces nos llevamos de... Tenemos doble, un doble, el doble sueldo, como le dicen, nos dan regalo por aquí, entonces nos ponemos locos, y comenzamos a comprar, y viene el consumismo, y que quiero esto, y que esto es nuevo. Entonces, después viene el dolor de cabeza. Y después vienen también algunos antisociales que vienen a buscar así, ah, mira, tiene el doble, porque en este tiempo también aparecen muchos antisociales que buscando el doble para quitárselo, y va a ver cómo disfrutarlo ellos. Entonces, viendo también que dice también otra recomendación para este tiempo, pues que toda la familia pueda orar delante del pesebre de Belén. Por eso recomiendo, recomienda que participen en ciertos momentos, y ahora puedan orar cada vez que vean el pesebre. Por cierto, ustedes saben que San Francisco de Asís, en un pueblito ahí al lado de Roma que se llama Brecho, en ese pueblito ahí fue que se hizo el primer pesebre. Un pesebre es un pesebre de Belén. Es un lugar, una representación del nacimiento de Jesús con todas las figuritas. Y de ahí en adelante entonces se comenzó a surgir los pesebres, los nacimientos en el mundo entero. Y son muy catequéticos y muy significativos. Por eso se les recomienda que cada hogar cristiano pueda tener esas figuras y esos pesebres ahora en este tiempo de Adviento, Navidad. A propósito de la familia y de contemplar el pesebre, que es contemplar la Sagrada Familia, Navidad es un tiempo de familia, es una celebración de familia. Por más que usted quiera hacer lo que quiera compartir con mucha gente por fuera, si usted deja a su familia, si usted no vive la Navidad en familia, eso está mal, algo anda mal ahí. Navidad es tiempo, es fiesta de familia. Dediquémosle tiempo a la familia. Dediquémosle ese tiempo de alegría, de gozo a la familia, a los hijos, al esposo, a la esposa. Antes que irse con mucha gente por ahí y fiesta, fiesta de mucho esplendor en lugares de fiesta, dedíquese a la familia. Navidad es fiesta de familia. Y es lo importante que hay que saber que la familia, centro de la Navidad, y qué bueno cuando se reúnen, qué bueno cuando se encuentran, qué bueno cuando hablan, y qué bueno cuando se reconcilian, porque a veces las familias, usted sabe que en el camino, en el trayecto surgen situaciones, y qué bueno que en la Navidad puedan volverse a hablar, puedan compartir y disfrutar, como dice nuestro arzobispo. Vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en este su espacio, pastores con olor a ovejas. Gracias por estar ahí. Estamos celebrando ya, desde ya, este tiempo de Adviento y preparándonos para ese acontecimiento de la Navidad. Pero hay que vivir lo mejor posible. Hay que entrar en este tiempo de gracia, de bendición, y disfrutar de todo lo que te trae la Navidad. Por eso, viendo estos puntos que nos ayudan a vivir una mejor Navidad. Don Señor, reflexionar sobre el valor de la vida. Y precisamente en este tiempo de Navidad, cuando comienza, ver también cómo tantas familias se preparan, se organizan. Pero en esas calles de nuestro país, en la misma ciudad, oye, a veces se ven algunas cosas. El valor de la vida. ¿Qué podemos decir de ahí? Realmente lo que vamos a celebrar en Navidad es la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vida. Y Jesús es el que le da sentido a nuestra vida. Y en Jesús nosotros también le damos el sentido a la vida, la vida nuestra y la vida de todos. Celebrar un nacimiento en cualquier familia es motivo de gozo, motivo de alegría, porque nace un hijo, porque viene a la vida un ser humano. Nosotros hemos vivido esa realidad en nuestras familias. Por eso, no perder de vista esta realidad de la vida en la familia, la vida entre nosotros, Jesucristo, que le da sentido a nuestra vida y que nosotros tenemos también que vivir, que respetar la vida. Por eso, este tema del respeto a la vida lo metemos en toda parte, porque un nacimiento, el nacimiento de un ser humano es una vida que viene a nosotros y que tenemos que amar, que tenemos que respetar. Claro que sí, vivir sobre todo una Navidad donde el valor sagrado de la vida y el acontecimiento maravilloso que se realiza en el parto de toda mujer, porque mediante el parto de María nació la salvación del mundo, dice. También dice, monseñor, de este diácono también, se recomienda en este tiempo a escuchar, a participar, a ir a disfrutar de los conciertos de Villancisco, que son tan importantes, instrumentos muy buenos y poderosos para transmitir mensajes de alegría, de paz. Por eso hay tantos cánticos hermosos verdaderamente y tradicionales en este tiempo. Para vivir mejor el tiempo de Adviento Navidad. Sí, así es. Quisiera que el primer milagro que hace Dios es regalarnos la vida. El primer milagro es este. Entonces debemos de aprovecharlo. En este tiempo, donde vienen como algunos salmos que dicen, aleven a Dios con cítara, guitarra y todo esto, nosotros, como hijos de Dios, en esta Navidad, en que ya estamos preparándonos para ella, con los Villancicos llega la alegría, llega el gozo en la familia, que son momentos que debemos de vivir también, porque el ser humano es una mezcla. Sufre porque lo que los cristianos no viven siempre con la alegría a flor de labio. Siempre llegan sufrimientos, llegan pasiones, como le pasó a Jesús, a nuestro Salvador. Y por eso nosotros gozamos, nos gozamos en los momentos que hay que gozar. El momento de Navidad es el momento de alegría por la natividad de nuestro Señor. Debemos estar alegres y contentos gozándola en familia. Claro que sí. Otro punto también donde nos llama a leer en familia el relato del nacimiento de Jesús. Que ese relato, sobre todo en el Evangelio según San Lucas, es que nos hables el relato del nacimiento de Jesús. Muy importante para este tiempo. El contacto con los textos sagrados, el contacto con la Sagrada Escritura, que es la fuente de toda nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe. Leer el relato del nacimiento de Jesús. También rezar delante, ante el árbol de Navidad, y ante el pesebre también nos presenta. Los regalos a los más necesitados. No olvidarse de los más necesitados. Ya nuestro arzobispo decía algo, monseñón, de los regalos que tenemos que hacer, y también las obras de caridad. Y sobre todo ahora, que hay gente que compra muchas cosas, vimos el consumismo, y que hace falta también esas obras de caridad, donde pueda llevar algún regalo a los más necesitados. No de una forma tampoco para aparecer, ni para tirar fotos, sino con un sentido verdaderamente cristiano. Señor, esos regalos que dan, ¿qué función desempeña muchas veces un regalo en Navidad? No, ya hablé de eso, de que está bien que se regale, siempre que esos regalos tengan esa finalidad de compartir. El intercambio de regalos, los angelitos, todo eso tiene su sentido, pero en Cristo, que compartió su condición divina con nosotros, y que nosotros compartimos con nuestros hermanos lo que tenemos y lo que somos. Y también he visto que nos llama a compartir el 24, cuando sea también la noche buena, poder reunir la familia, y congregarse, reunirse, participar. Monseñor, ¿cómo su familia vivía la Navidad? ¿Se reúnen en el 24? ¿Cómo lo hacían? Tenemos, sí, el 24 es un día, es el día de noche buena, como se dice, es el día de comer juntos, de compartir, de cenar juntos. Pero no podemos olvidar que la celebración del misterio, es el 25, la celebración del misterio de Navidad. Entonces, una cosa interesante, es un error que se da entre nosotros, es un error grande, que celebramos con mucho apaviento, con mucha comida, mucha fiesta, el 24, y el domingo no vamos a misa, el domingo no van a misa. Estamos en la preparación, gastamos toda la energía en la preparación y el día de la realización del evento no hacemos nada. Es un error. Tenemos que revisar eso, que usted pasa el día entero celebrando el 24, la noche, y entonces, sea por la resaca, sea por la tanta comida, ya no pudo ir a misa el domingo, no pudo ir a misa el día de Navidad, no pudo. Eso es un error. Así que vamos a no caer en ese error. Sí, celebre y prepare, prepare el 24, prepárelo y la noche. Pero el domingo, es un domingo, es igual que un domingo, más que un domingo, el 25, es el día de Navidad. Entonces, no nos deje de ir, por lo menos a la misa ese día. Que no deje de ir. Qué buena invitación, monseñor, porque a veces se da eso, que se llenan, comen de todo, participan, fiesta, beventina, borrachera, y después, oye, han celebrado y no han tenido pendiente el motivo de la celebración, que es Cristo. Cristo es el centro de la Navidad, por eso es importante mantenerte atento y tenerlo en cuenta en plena celebración. Yo sé que muchos vienen de fuera, yo sé que muchos vienen de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, a participar de la Navidad, pero realmente que puedan tener eso pendiente, que Cristo es la verdadera Navidad, y que la Navidad es el nacimiento de Cristo. Vamos a una breve pausa, y después retornamos con todos ustedes. Gracias, gracias, gracias por estar ahí en sintonía en este espacio Pastores con Olor a Oveja, llegando ya en este último bloque al final, donde presentamos toda la agenda de nuestros obispos, también de nuestra arquidiócesis, la iglesia en movimiento que va evangelizando, anunciando la buena nueva del reino. Lo primero es el día 26 de noviembre pasado, ahí estuvieron en manos guayasas, en manos guayasas, los arcarrillos, Pedro Obrán, realizaron la asamblea de planificación, ahí estamos viendo la foto, la asamblea de planificación en manos guayasas, ahí es la zona de la vicaría territorial episcopal de Santo Domingo Oeste. También, el día primero, ¿cómo te dirías? Ah, el día primero es un día muy bonito, monseñor, ese día pudimos celebrar ahí en la Capilla San Andrés del Padre Villini, donde se celebró el día del Padre Villini, su natalicio, que fue el día primero de diciembre y el de 1837, ahí nació el Padre Villini y hizo una obra extraordinaria. Yo me sorprendía de todo el bien que hizo el Padre Villini, entre esos centros de salud, pero también un centro para el manicomio, pero también orfanato, pero también un centro de recaudación, que es la Lotería Nacional, que después se desvirtuó un poco, pero también fue hecho con una sana recaudación. El día 3 de diciembre, ¿qué tenemos, monseñor? 3 de diciembre. ¿Y lo mismo? Ah, monseñor Francisco Soria, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, preside la Eucaristía el segundo domingo de Adviento desde la parroquia San Antonio de Padua. Ah, pero mira, también es de San Antonio. El día 6 de diciembre, Eucaristía en el encuentro arquidiocesano de Pastoral que se llevó a cabo del 5 al 7 de diciembre de 2022. Monseñor, en esa planificación, ¿qué consiste esa planificación? No, yo no estaba ahí. Sí, del 5 al 7 de diciembre, monseñor, en la Romana. Ah, en la Romana. ¿En qué consistía esa planificación? Porque hubo una planificación, el encuentro pastoral, un sábado, que yo no estaba. Ah. Bien, el encuentro de planificación pastoral que se ha realizado y que hemos estado por tres días, conlleva la planificación del año 2023. Vamos a... Fuimos a planificar lo que vamos a hacer, a organizar lo que vamos a hacer en el 2023. Con el consejo episcopal, del consejo presbiteral, representantes de los distintos pastorales, ahí estuvimos y vivimos una experiencia de comunión. Claro que sí. Experiencia de comunión y participación. Ahí vemos al arzobispo presidente de la Eucaristía, que se celebró los obispos también auxiliares, con el señor Benito, con el señor amable, con el señor Faustino, el señor Lorenzo Vargas, también estuvieron los archiprestes, los vicarios episcopales, los laicos que estuvieron ahí, diáconos, o sea que fue una representación de toda nuestra iglesia arquidiocesana. Como ha dicho el señor Osoria, estuvimos preparando y a mí me ayudó mucho porque uno ve todas las actividades de la iglesia y todo lo que viene para el 2023. El día 8 de diciembre se celebró el día de la Inmaculada Concepción. De verdad que ese día tiene muchas celebraciones y la Virgen de la Inmaculada Concepción tiene mucho de voto. Quiero hacer un aporte también que se celebró celebramos en una parroquia de nuestra arquidiócesis la renovación de votos de promesa de un grupo que está surgiendo un instituto secular que se está instalando aquí en la arquidiócesis. Se llama Catequistas de la Virgen del Pino. Catequistas de la Virgen del Pino. Instituto secular. Nació en la isla canaria en la isla canaria en el Pino y por eso es la Virgen del Pino y está llegando aquí ya tiene unos tres años estamos apoyando a este instituto secular que es un instituto secular son personas mujeres consagradas no usan hábitos están consagradas y viven en su casa o en grupo pueden tener vida comunitaria o pueden tener vida en su casa familiar o sola pero viven la consagración y sobre todo viven la consagración en el mundo en el mundo haciendo cosas del mundo haciendo cosas del siglo del século entonces hemos tenido la renovación de votos y consagración de alguna de este grupo que apenas son tres ahora son tres o sea que mucho éxito a las hermanas catequistas del pino y también eso fue esa celebración el día 8 día de la inmaculada concepción en la parroquia san jose obrero en la parroquia san jose obrero zona oriental también el día 8 felicitamos a los hermanos de la parroquia san antonio de pago en gas que cumplieron 102 aniversarios de su fundación de su creación como parroquia y que bueno felicitarlo porque da gusto cada vez que las parroquias van dando sus frutos de evangelización de servicio de entrega de su trabajo pastoral social y su trabajo de entrega por el evangelio el día 11 de diciembre hoy hoy domingo hemos tenido también ese encuentro en el colegio quisqueya a las 3 y media celebró el arzobispo allá y fue de verdad que una celebración hermosa le debo la foto pero ha sido una celebración yo quiero agradecer a cada amigo a cada oyente a cada enlace de nuestras emisoras vida FM y radio ABC que se dieron cita y fue la clausura de los 60 años ya veníamos hablando de 60 de 60 que también un motivo para impulsar nuestras emisoras agradecer también que ya llegó el transmisor que fue comprado en Estados Unidos duró su tiempo y ya dio mediante para enero estamos montando e inaugurando nuestro transmisor ahora hay que preparar toda una base todo un una darle un mantenimiento a la antena y prepararlo para que podamos disfrutar de una sintonía y de una cobertura en todo el país el señor nos concede gracia tras gracia y por eso radio ABC va para adelante con todos sus oyentes y todos sus amigos para seguir transmitiendo contenido de fe para seguir transmitiendo valores principios morales para seguir evangelizando llevando espiritualidad y también sirviendo de ente social en nuestra sociedad en nuestra ciudad monseñor hemos llegado al final una bendición para todos bueno damos gracias a Dios por compartir con ustedes este programa por su presencia por estar ahí atento y pedimos la bendición para todos ustedes pedimos la bendición para nuestro canal y la bendición para toda la familia en este adviento que el señor derrame abundantes bendiciones sobre ustedes en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén hasta una próxima entrega a todos ustedes bendiciones amén amén amén